hola saludos seguimos seguimos con la preparación de los tacos que quedan riquísimos así que ahorita les mostraremos ya preparándolas cuando ya estaba preparando, es una receta que nosotros siempre la hemos hecho aquí verdad y es algo fácil de hacer y rico a la vez la agarramos con cámaras estamos grabando ahora si la agarramos de trabajar bien ahora mami me dijo Fidel en vez de usted te dan reemplazos me reemplazan por ratito yo pues aquí estamos como les digo yo este pues sale un trabajito pues nosotros aquí le hacemos de todo de cercar vengo de suso y corvo a que hora salió a la ya va hacia la 1 bien ya casi desde la que hora estamos a las 6 a las 6 hasta esta hora hasta ahorita desde las 6 hasta la 1 a las 12 y 50 bueno ya casi la 1 ya casi la 1 entonces hasta esta hora este pero así para ganar los 5 dólares pues no aquí se rebusca eso estábamos diciendo con mami cuando sale un trabajito pues ya nosotros vamos bueno ustedes y ya ya por ganarse unos 5 dólares porque sirven ahorita por estos momentos bueno pues si es que bueno bueno así como a mi así me toca porque tengo una familia que que alimentar va entonces este cualquier trabajito que aquí sale pues y me dicen Fidel crees que no me ayudas ahí voy a lo que sea pues eh fuimos a limpiar pero eso no salió en cámara va una vez que me dijeron que fuera a limpiar un chiquero va ah no eso no eso no salió en cámara fui a limpiar un chiquero igual pues osea me iban a pagar y es un trabajo pues honrado malo es andar haciendo otras cosas pues si andar haciendo pues agarrar lo que no es de uno agarrar lo que no es de uno siento yo que eso para mi es penoso y yo mejor trabajo trabajo que sea como les digo a limpiar chiquero a botar caca de vaca me toco y pues le entre con todo entonces así trabajamos aquí nosotros así los toca aquí de lo que caiga me dijeron pues queremos que vayas a ayudarlos a postear a tirar alambre ahí vamos aquí estamos aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida y no mentira me pagaron me pagaron ya está dale vuelta ya está 5 dólares 5 dólares 5 dólares 5 dólares ya sirven para la bolsa de azúcar así es que ella estuvo conmigo porque yo amo si no ahora nosotros dijimos bueno estaba aquí nosotras con mami dijimos vamos a grabar y todo y dicen mami cuando venga hay que irlo a grabar nos dice usted que venía por allá y nosotros que lo vamos a grabar si como les digo aquí vengo de trabajar así que venga a ver lo que hicimos viera si yo yo ya en adelante agarro una tortilla y comí así porque la receta que usted sabe que siempre habíamos hecho buena que a usted le gusta si bueno aquí estamos ahorita en la preparación de los tacos ah de veras ya no me gusta vamos a sorprender con esta comida dijimos nosotros otra vez porque eso es lo más ligero que se puede hacer ahorita acá le ponemos el aguacate miren vas a hacer otro para que miren el proceso y todo este chile es casero que yo lo he preparado pero esta difícil de comer pica yo no como porque ya con solos así me dan ganas de llorar un día si yo estoy lejito y viene hasta la garganta es el chile sabanero sabanero y eso que le falta que cocinase o que ya esta ya puedo degustar uno si quiere si yo traigo una hombre ya 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 si como esta ya me la puedo sumatar ya me la puedo sumatar vaya sumatelo me la puedo sumatar ay que rico no vaya a llorar lo que le hemos hecho para que coma para que yo ay que rico otra 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 la verdad que están buenas Usted sabe verdad que uno aquí inventa cualquier cosa para comer No pero esto, pero esto nunca lo había probado yo Como que no lo voy a probar si es lo que mas he hecho Parece que nunca he visto el proceso como lo he preparado Hasta ahora en grabación le estamos enseñando el proceso Lo he comido pero no he visto el proceso como se ha preparado Porque el proceso es así no lo he visto pero si hemos hecho ya varias veces de esto Porque es lo mas fácil que hay que se puede hacer No pues si pero yo digo que nunca había comido esto así No le habia echado chiles Ah no eso si no, ayer el niño trajo chiles de donde salió Solo lo habíamos hecho así como están estos Nomás así sin chiles no lo habíamos mucho Ajá que sin chiles, yo había comido sin chiles Pero si quedaron ricos Y usted debía probar también enchiladas Y a este proceso le pusimos remolacha Y aguacate Los rojos es la remolacha, no es achiote Ajá Para todos los suscriptores Igual este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Saludos 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 Me he dicho orgulloso Me siento orgulloso Me siento orgulloso de tener esta familia Y ser como soy va Simple y sencillamente humilde Comiendo Comiendo tacos Comiendo tacos Y Así Dale gracias a la La que lo grababa Ajá Sí Que ya le vamos a dar un taco Bien picoso Le damos un taco también Pero si usted quiere los dos tacos Le doy los dos tacos Yo hasta ahí tengo uno Después de estar acá Cuando se va a jugar le van a servir ¿No? Cuando se va a jugar le sirve Es que así Es que así Dijo un amigo mío Cuando fuimos allá Que le dieron unos taquitos En El Salvador Plus Ajá Le dieron unos tacos Y le daban un taco Y él quería los mancuerna Entonces dijo ¿Por qué no me traen la mancuerna de tacos muchachos? Para que me los completen Pero él dos taquitos quería Bueno ahí están tres más No creo que Es también picoso Pueden comer Yo traía una gran hambre Están ricos Yo Ay también me falta Jajaja Dijo Quiero cinco tacos Quiere Dijo Aquí hay para seguir preparando más Lo vamos a preparar de verdad Está riquísimo Para que nos está grabando Ajá Se merece un taco Dos quise ya Se merecen dos tacos Un y medio dale Jajaja Ah huevo no Huevo no Huevo no cree No dice huevo No dice huevo No dice ¿Y chile? ¿Quieres ponerle un poquito? No, no quieres Este chile es malo Dice El taco con el chilito Sí le dice Sí le dice Jajaja 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 El que dice Quiere llorar dice Y el otra vez quiere cantar No es tan bueno Jajaja El aguacate El aguacate No soy como yo con perna Este salió muy maduro Ay Como que no los ayudó mucho la masa verdad Algo También Así chanquita venía Pero no los ayudó mucho pero a comer No todos los hicimos No había algo de conozco para comer yo Ay sí Es de loca Y como que come poquito igual que la mía Jajaja No O usted tiene hambre O usted tiene hambre Uno come poquito No come mucho No como después del trabajo Después del trabajo uno viene con hambre ¿Verdad? Jajaja Si ya esto ya llévenlo por la fila amigo Le vamos a poner chile amor Señorita aquí grabadora La que nos está grabando Pero quizás solo cebollita Porque es chile Es chile No es mejor Cabanero Sí mejor solo cebollita ponerle porque Pero mejor es chile amor Pero si pica pero si lo quieres probar Probalo Es chile Yo te lo recomiendo Yo te lo recomiendo Pero si lo quieres probar Probalo Bueno así quedamos con este video ya Porque ya va algo largo Bueno pues Bendiciones y saluditos para todos Bendiciones para todos Bendiciones para todos